El distrito de la Suiza está de fiesta, y por tratarse de la institución más representativa de la comunidad, no sólo es una fiesta de los más pequeños, sino de todos los que por un siglo han corrido por sus pasillos o han llevado el uniforme del escudo de la escuela Rodolfo Gerson Müller. Los primeros en llegar a la zona fueron finqueros europeos. A partir de ahí, la zona se caracterizó por familias descendientes de suizos. Bueno, actualmente no tiene incidencia, pero en el momento en que se iniciaba la Suiza, no era un pueblo, sino fincas de agricultura muy grandes, incluso la Suiza era el nombre que le pusieron a la finca de don Rodolfo Gerson, porque ellos provenían de Suiza, y esta finca incluía a Tirro también todo lo que es la Suiza actualmente, hasta Tuiz. De Tuiza hacia Platanillo también era otra finca. Ellos venían de Suiza, en honor a su pueblo, y ellos indicaban, según nos comentaban las personas de ese entonces, que el paisaje se les parecía mucho a Suiza. La historia de la institución está íntimamente ligada al desarrollo de la localidad, ya que tal y como su nombre lo indica, fue un suizo quien quedó inmortalizado cuando en 1916 fundó la primera institución. Tanto la construcción como el lote fueron donados por Gerson. De la actual cancha de baloncesto, el edificio pasó al centro cívico, hasta trasladarse frente a la cancha del centro del distrito donde se ubica actualmente. Hoy, la institución cuenta con 20 aulas, 450 estudiantes matriculados y 49 funcionarios, entre docentes y administrativos. Ana Lorena Jiménez es una de las educadoras que guarda lindos recuerdos de la institución. Soy exalumna y también maestra, ya son 27 años de estar en esta escuela. Muchas anécdotas, muchos cambios ha visto uno en estas generaciones. Los cambios de la institución, de venir de una escuela de seis aulas a tener ahora 20 aulas, una bibliográfica, cómputo y tener especialidades. Dedicarnos mucho a la parte educativa, pero también a la parte deportiva, eso es muy importante. Como parte de la celebración del centenario, se conformó una comisión encargada de la organización de múltiples actividades durante el año de celebración. Los estudiantes del sexto año, denominado la generación centenaria, representan con su uniforme característico el espíritu de esta celebración. Los padres vienen de otras partes, mi mamá sí es de la escuela del Carmen y mi papá es de Securis. Es muy bonito, mi padre me brinda mucho apoyo, me ayuda mucho en la escuela, mi madre también está muy metida en la escuela. Las maestras son muy buenas realmente, todo, hasta las bibliotecarias nos prestan mucho apoyo, nos prestan las tabletas, las computadoras y todo. Entonces, para mí esta es una escuela muy buena, entonces se lo recomendaría a todos los niños. El pasado viernes 6 de mayo, se llevó a cabo el acto cívico en conmemoración del aniversario. La mesa principal del acto contó con la presencia de autoridades municipales de la Dirección Regional del Circuito 03, así como la participación de la Ministra de Educación, Sonia Marta Mora. Una maravilla estar en esta bellísima escuela, este recibimiento tan caluroso, en realidad un homenaje al pueblo de Costa Rica, que es 100 años. Magnífico, felicitaciones, eso muestra que esta es una comunidad que cree en la superación personal de los niños y niñas. Con un baile del egresado, una MTV, pasacalles y demás actividades deportivas y culturales, la institución espera proyectarse a la comunidad como una opción educativa fortalecida y comprometida con el desarrollo integral de sus estudiantes. Tenemos a finales de este mes un festival de la canción que también ha sido abierto a toda la comunidad, tanto educativa como al pueblo en general, con premios bonitos y llamativos, con homenajes. El 31 de julio vamos a tener una MTV recreativa, nuestra primera MTV recreativa. Aprovecho para hacer extensiva la invitación a toda la gente, no solo de Turrialba, de la Suiza, de otros cantones del país. Tenemos una organización muy bien montada. El 1 de octubre esperamos y nos estamos preparando fuerte para lo que va a ser el día del egresado. Y que de hecho aprovecho también para hacerle la invitación que ojalá nos puedan acompañar, porque esperamos recibir a quién sabe cuántos mil los egresados. Logros deportivos, académicos y culturales son solo el inicio de nuevos desafíos de una institución que espera seguir llevando los valores de paz, trabajo, amor y estudio en su pecho por otros 100 años más.